Nunca antes me habían interrogado. Yo no quiero causar ningún problema. Les puedo ayudar en todo lo que necesiten. Pero es que estoy un poco perdida. Mi madre ya me lo dijo. Tendría que haberme quedado en el pueblo vendiendo galletas. Allí estas cosas no pasan. Y seguro que Mrs. Dow está súper enfadada. Gracias por ver el video.